Estoy feliz, contenta de estar aquí disfrutando con ustedes. Mira, me he encontrado ya con muchos compañeros artistas que quiero y hemos compartido escenario, pero por qué no a Jay, lo que sé que viene por ahí. Estoy ahora mismo de gira, el Amber Tour 2015. Estamos por Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos. Terminamos de otra gira en Europa. Y también estamos haciendo una pausa para grabar mi próximo álbum, el álbum, mi octavo álbum. Y promocionando, gracias a Dios, el tema fiesta que está pegado en todas partes. Que no pare la fiesta de bendiciones para mí, aníjate, boom online. Los amo.